Hoy en El Explicador, el accidente sufrido por el minisubmarino Titán revela las dificultades extremas que enfrentan los exploradores del océano profundo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela algunos de los secretos del cerebro de uno de los animales más inteligentes de nuestro planeta. Las técnicas empleadas podrían servir para explorar las profundidades de nuestro cerebro. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.